Si la cuenta es o diez mil porque tú me das quinientos Si la cuenta es o diez mil porque tú me das quinientos ¡Ey! Prince Barreto, el pedrito de la hoy Si la cuenta es o diez mil porque tú me das quinientos Si la cuenta es o diez mil porque tú me das quinientos Yo no sé si eres idiota o te falta entendimiento Si la cuenta es o diez mil porque tú me das quinientos Si la cuenta es o diez mil porque tú me das quinientos Si la cuenta es o diez mil porque tú me das quinientos Divide diez entre cuatro y sácale fundamento Si la cuenta hizo 10 mil, te tocan dos mil quinientos Pero mira que si tu sabías que no venias a hablar la vaina con tiempo Si la cuenta hizo 10 mil, porque tu me das quinientos Si la cuenta hizo 10 mil, porque tu me das quinientos Si la cuenta hizo 10 mil, porque tu me das quinientos Música Música Si te cuentes o diez mil porque es tu verdad, mi miento Yo no sé si eres idiota o te falta el sentimiento y fundamento Si te cuentes o diez mil porque es tu verdad, mi miento Tu dinero te ha contado, yo siempre salgo perdiendo, voy perdiendo Si te cuentes o diez mil porque es tu verdad, mi miento Si tú sabías que venía, habla la vaina con tiempo fatal Si te cuentes o diez mil porque es tu verdad, mi miento Si te cuentes o diez mil porque es tu verdad, mi miento Música Música Dímelo Camiel, arroba Pris Barreto Sígueme Si te cuentes o diez mil porque es tu verdad, mi miento Si te cuentes o diez mil porque es tu verdad, mi miento Pris Barreto El tecrito de la bolsa Música Dímelo Camiel, arroba Pris Barreto Dímelo Camiel, arroba Pris Barreto Dímelo Camiel, arroba Pris Barreto Dímelo Camiel, arroba Pris Barreto